La Vida La Vida no te esperas Te hablaré de princesas y sapos Te hablaré de un bosque encantado Ancestral, acertijo y los dados Al chocar no están cargados El oráculo se ha pronunciado El espejo, el reflejo es tu daño Habitual negación y tu apaño Es probar de la bruja su caldo Que lejos está el ayer y aún duele Y el presente se extiende ahora Y hay que escoger La Vida no te espera La Vida no te espera El conejo de la suerte tan lejos Tu beso gota de agua en el desierto Y el drago duerme con ojos abiertos Para matarlo Cruza el espejo Cruza el espejo Cruza el espejo Cruza el espejo Que lejos está el ayer y aún duele Y el presente se extiende ahora Y hay que escoger La Vida no te espera 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 La Vida no te espera